Vecinos de la comuna de Coyipulli, mi nombre es Magali Traipe, vengo del sector de Mininco, soy candidata concejal y hoy quiero pedirles que el día 23 de octubre voten en conciencia por nuestra candidata alcaldesa Valeria Raín E1 y por Magali Traipe S42. Tenemos todas las ganas de trabajar para ustedes y para realizar estos proyectos necesitamos su voto, no olviden Valeria Raín E1 Magali Traipe S42. Gana la gente, ganas tú, gana Coyipulli.